La policía capturó a un ciudadano en la vía Ocaña-Aguachica transportando base de coca. El hoy detenido llevaba 4.8 kilos de base de coca encaletados en la silla de su motocicleta. Se permite informar de una captura por el delito de tráfico de estupefacientes realizada por nuestra seccional de tránsito y transporte, la cual ubican una persona de 21 años de edad en el trayecto que comunica el municipio de Ocaña, norte de Santander, con el municipio de Aguachica, Cesar, el cual se movilizaba en una motocicleta y mediante modalidad caleta se le ubican 4.800 gramos de base de coca, avaluada en 10 millones de pesos, la cual esta persona es dejada a disposición de Fiscalía General de la Nación con todos los elementos, motocicleta y sustancia. La sustancia incautada está avaluada en 10 millones de pesos. El capturado fue llevado a Aguachica, Cesar, para que responda como el presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Siempre estamos a tu lado. Brindando soluciones para todos. Estamos para ayudarte. Cuidemos el agua, por ti, por mí, por todos. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.